si mira justo ahora iba a hacer un vídeo de cómo funcionan las telecomunicaciones así como la forma que tienen de transmisión las ondas mira voy a cámara voy a cámara bienvenidos a un nuevo vídeo donde exactamente esto voy a explicar cómo funcionan las telecomunicaciones de una vivienda en todos sus aspectos desde la televisión la radio el teléfono y el internet todas estas telecomunicaciones nos llegan a través de distintos medios a nuestra vivienda y nosotros las disfrutamos como puede ser hablando por teléfono o utilizando internet en nuestro caso lo primero que vamos a hacer es entender el concepto yo tengo una información que puede ser vídeo puede ser imagen puede ser audio y lo que voy a hacer es codificarla y hacer paquetes que yo pueda enviar esos paquetes que yo pueda enviar los voy a mandar con unas ondas a un receptor este lo va a enviar y este lo va a recibir y este cuando lo reciba va a recibir esas ondas que lo tendrá que decodificar y al final volveré a tener pues los mismos paquetes pero en el receptor y toda esta información se va a transmitir bien por comunicación inalámbrica depende del tipo de ondas bien por comunicación por cable hay que saber que todas las telecomunicaciones que veamos inalámbricas que haya por aquí en principio tienen que tener distinta frecuencia para que no se solapen puesto que si yo hablo con una frecuencia de voz y alguien habla con la misma pues pueden tener distorsiones o emisiones erróneas de la misma forma me pasa con la televisión la radio internet etcétera etcétera es propósito de este vídeo que además de entender los conceptos que vais a ver dibujados conozcáis el hardware de red quiere decir vamos a ver hardware de red de televisión de telefonía y luego veremos también mucho cableado y conectores que nos podemos encontrar en las distintas instalaciones conociendo todo ello y habiéndolo visto en real pues podremos decidir a ver de dónde nos vienen el error o las averías que podemos encontrar en las instalaciones de telecomunicaciones de nuestras viviendas y ahora vamos a ver lo primero el proceso de la televisión y cómo se transmiten las ondas de toda la información de vídeo codificada a través de antenas y de repetidores vamos a ello lo primero que voy a hablar es de la tdt y de que en su generación se generan las imágenes y se pasan digitalmente en ondas electromagnéticas que van a 480 megahercios estos son 480 millones de hercios en televisión digital mandamos la señal y cuando ya la señal es baja porque ha tenido pérdidas se amplifica en un repetidor con esto van solventando todas las orografías y al final llegamos a la antena de nuestra vivienda que está sujeta de un mástil y este mástil tiene unas bridas metálicas fuertes que sujetan esa antena orientada hacia el repetidor para que no se la lleve el viento y en el mástil nos vamos a encontrar el primero de los dispositivos que es este que estoy dibujando y además lo voy a mostrar ahora en cámara este es el amplificador de mástil y en principio tiene estas tomas que vamos a ver que son de tipo f que las veremos que son roscadas y aquí en el hueco iría el cable vivo tenemos un hf1 un hf2 y luego un vhf que estas serían las entradas que tengo yo de las antenas y luego tiene este que es la entrada que va a la fuente de alimentación que aquí me va a dar entre 12 y 24 voltios para estos amplificadores de mástil también tienen entrada para antena parabólica y en principio las conexiones son esas que se están marcando y todo esto se está montando con un cable coaxial tenemos aquí lo que es la cubierta que es un aislante luego tenemos una malla metálica que lo protege de golpes y además nos lleva a la tierra este es el dieléctrico que es un aislante vale que en principio me va a separar lo que es el vivo de la tierra y estas dos señales son las que nos van a dar la conexión un conector de tipo f no es más que una pieza que en principio tiene rosca a un lado que es el que va a sujetar la tierra y rosca al otro que es el que va a sujetar la hembra del tipo f entonces voy a montar uno para que lo veamos y me queda el conector montado luego la fuente de alimentación la conectaré también con esto y la conectaré al amplificador que tenía de mástil y luego nos encontramos con un derivador un derivador no es más que una pieza que nos divide la señal que en principio la que vamos a montar nosotros va a ser esta que tenemos tres salidas y tenemos una entrada esta sería la entrada que viene de la antena directamente vamos a decir amplificada después de la fuente de alimentación y luego aquí tendría como para tres televisiones o para hacer una bifurcación en varias plantas de una vivienda este es el conector tipo f hembra que es el que comentábamos y si quiero conectarle el macho imaginamos que este cable es el que nos viene de la antena meto el vivo en el centro y lo único que hago es darle vuelta a la rosca imaginemos que tenemos dos conexiones que van a distintas tomas o a distintas televisiones si tengo un hueco libre le debería poner una resistencia estas resistencias en principio lo que me hacen es no perder señal a la hora de conectar las tomas de televisión con las televisiones pues en principio me voy a encontrar otro tipo de conector que son estos de aquí vale que son los conectores de antena que vienen normalmente en todas las televisiones puedo tener machos y hembras en principio en el montaje de este es sencillo en un cable de estos coaxiales y a la hora de imaginemos que por ejemplo esta es mi televisión pues yo vendría y enchufaría directamente el montaje de estas conexiones es fácil aquí iría el neutro del cable coaxial y aquí iría al vivo y el vivo se pone con un tornillo quiere decir aquí entraría el vivo del cable apretaría el tornillo se quedaría aquí se queda aislado y esta es la parte que daría al vivo a la televisión monto esto y aquí queda lo que es la televisión vista para la transmisión de la radio como vamos a ver aquí lo primero que hacemos es codificar esas ondas de voz y las vamos a mandar por ondas electromagnéticas todos esos trozos de audio por medio de señales de radio puedo tener de dos tipos AM y FM amplitud modulada y frecuencia modulada la amplitud modulada como vemos aquí en la imagen lo que me va a hacer es regular la amplitud de dicha onda y con eso me llegan los pulsos de la información y la frecuencia modulada lo que va a hacer es comprimir la onda quiere decir modificando la frecuencia para la amplitud modulada transmitiremos a partir de 500 kilo hercios quiere decir 500 mil hercios y para la frecuencia modulada transmitiremos a partir de los 87 megahercios quiere decir 87 millones de hercios quiere decir son distintas frecuencias para que no se solapen y una vez que hemos transmitido llegamos a un receptor como el de la figura que tendrá una antena que recibirá las ondas las decodificará y las pasará en electricidad para que vibre un altavoz ese altavoz nos amplificará ese sonido vamos a decir el sonido que habían emitido en la radio y lo transmitirá en ondas sonoras que escucharemos a través del aire o a través de unos cascos conectados quiere decir ya directamente escucharemos el sonido vamos ahora con el teléfono vamos a seguir ahora con la instalación de telefonía y lo primero que nos encontramos es el proveedor el proveedor de internet nos va a dar dos hilos que en principio para una telefonía normal es un cable que tiene dos hilos y luego tiene un refuerzo a tracción posteriormente nos vamos a encontrar con un ptr que es un punto de terminación de red que son de este tipo vale son cajas que en principio son de 50 por 70 no tiene más que aquí el número de teléfono que tenga el asociado y luego por dentro vienen los cables de este proveedor de teléfonos una vez que lo tengo en principio desde aquí sacaré los dos cables que son para la conexión de la vivienda el ptr además tiene esta pestaña que si la subo de repente se pone en el modo prueba ahora en principio estaría anulada la l1 y l2 que tenga aquí vale y tendría esta roseta para conectar un teléfono si la bajo en principio quedaría anulada la roseta esa y me quedarían estos dos que serían los que me dan el teléfono para el caso de estas rosetas yo tengo que venir con un cable que son los conectores rj 11 que son estos de aquí este sería el que yo puedo conectar en esta roseta y conectaría posteriormente a un teléfono los teléfonos antiguos como puede ser este eran teléfonos que es por la parte de atrás se conectaban directamente a los cables del proveedor de teléfonos y estos teléfonos por cierto para todos los que no tenéis muchos años en principio se marcaba de esta forma quiero marcar el 6 marcaba así llegaba hasta la patilla y luego paraba el 1 el 0 poco por historia de la telefonía este sería un teléfono inalámbrico normal de los que nos podemos encontrar ahora mismo en el mercado y la roseta se enchufaría en la parte que tenemos de línea por detrás y ya tendría la línea si el teléfono fuese fijo yo tendría un cable que va al auricular que sería este esto es por ejemplo un auricular que tiene el micrófono y tiene el altavoz y esta roseta es rj 9 para el caso únicamente de estos teléfonos inalámbricos tenía la señal eléctrica que es la que me llega hasta la base y luego tendría una señal de radio que es la que una vez que tengo el teléfono descolgado pues este teléfono se comunicaría con la base por radio con unas frecuencias entre 1.9 y 5.8 gigaherzios y hasta aquí lo que es la telefonía vamos a hablar ahora de la instalación de internet o red de datos en nuestra vivienda si vamos históricamente vamos a comentar los tres tipos últimos que se están montando de telefonía las primeras serían las que se conecta el isp nos daría directamente un cable de dos hilos luego tendríamos un cable coaxial y luego tenemos el cable de fibra óptica que voy a pasar a mostrar lo primero que tenemos es un aislante exterior que en principio sería la cubierta que protege de la meteorología luego tenemos un refuerzo que sería una armadura que en principio sea unas fibras que protegen de tirones etcétera etcétera luego tendremos una cubierta y un refuerzo y luego ya nos sale lo que es el el hilo verde este que sería la cubierta de poliamida qué es lo que tengo después la fibra óptica la fibra óptica empieza a partir de aquí esa sería la parte de vidrio esta es la parte que conduciría a la luz tengo estos cables estos son de cobre y estos son fibra óptica estos transportan electricidad y este transporta luz todos ellos en una instalación de vivienda me van a llevar a lo que es un router este es un router un poco viejo y la conexión era a dsl en principio el a dsl me viene con un conector de los de dos hilos y enchufar y aquí en el caso que luego saque tomas de teléfono para la vivienda sería este que serían todas estas telecomunicaciones de teléfono aquí sería la alimentación del router y luego en este lado de este router tenemos esto tenemos estas serían las entradas de rj45 este sería un rj45 que hemos hablado de él en varios vídeos este sería el cable que en principio me transporta datos e internet si conecto un ordenador o conecto una smart tv lo podría hacer a través de este cable y este cable lo conecto en cualquiera de estas rosetas con rj45 es el conector y el cable utp de ocho hilos dependiendo del router en esta entrada hemos visto que era de dos hilos pero tendría también opciones de router que se conectan con cable coaxial y tengo también cables de router que se conectan con fibra óptica para cualquiera de los casos si el router tiene la conexión sería enchufar y listo y si no tendría que poner un conversor de señal entre medias yo podría poner aquí un conversor que me convierta cualquiera de estas dos señales en cable de red lo metería aquí y luego en el resto de puertos le pondría lo que es la conexión del cable del ordenador o de la televisión o de lo que fuera aparte de los cables estos routers van a dar una señal wifi esta señal wifi en principio la va a emitir desde una antena y mi dispositivo lo recibirá la conexión inalámbrica es más lenta que una por cable tiene además riesgos de ser atacada y pierde señal con los rebotes de las paredes muebles etcétera además hay que saber que en nuestro teléfono móvil el wifi es el que viene del router pero los datos normales y las llamadas de teléfono vienen por tecnología móvil que puede ser gsm si son de las antiguas o 3g 4g 5g si son de las más modernas para el wifi de casa el estándar normal es el 802.11 voy a ordenar y colorear la imagen para que quede más clara y finalmente os dejaré esta infografía completa para descargar tanto en esta descripción del vídeo como en un post de mi blog con ello espero que os sirva como para repasar y como para estudiar este tema de las instalaciones de telecomunicaciones en vivienda espero que con todo esto que hemos visto hayáis entendido dispositivos que tenemos en la vivienda como puede ser el ptr o el amplificador de mástil y entendáis un poco su funcionamiento y además hayáis entendido el cableado y los conectores que nos podemos encontrar en estas instalaciones de vivienda además de todo ese aprendizaje tecnológico lo que me interesa es que también hagamos una reflexión sobre la imagen que tenemos en la figura esa persona está tumbada y está usando las telecomunicaciones como nosotros podemos hacer en cualquier momento pero debemos de ser conscientes de la gran cantidad de ondas que tenemos que recibimos sin movernos quiere decir recibimos las ondas del wifi las ondas de radio las ondas de sonido las ondas de telefonía del móvil hay que conocer que tenemos muchas ondas y hay que conocer el espectro electromagnético que estos son la frecuencia de las distintas ondas y como unas afectan o no al ser humano con todo ello espero que hayáis aprendido de todas las telecomunicaciones en este vídeo que os hayáis introducido en ellas y que tengáis gusanillo como para profundizar en cualquiera de las que acabáis de ver nos vemos en el siguiente vídeo